La verdad que estamos muy conformes por las mediciones que habíamos hecho antes de empezar con la obra a lo que fue ahora. Si bien vamos a necesitar la sinceridad de los vecinos, algún que otro que estaba molesto por el tema de los ruidos, molesto porque, bueno, por lo menos tienen que decir la verdad que es lo que les llega hasta la casa. Nosotros hicimos mediciones tanto afuera en la vereda, en la vereda enfrente, dimos una vuelta a manzana y la verdad que fue muy bueno. Pero bueno, hay que seguir probando y si alguien tiene algún problema tratar de mejorarlo, seguramente. Por ahí hay vecinos que les molestaban el ruido pero no enteramos gracias a la prensa, no fueron capaces de venir al club a decirnos, mirá, donde estoy me vibra la pared. Quizás el tema del ruido molesto de que genera el baile por la música no fue nunca el gran problema de Villadora, ya que pagamos dos multas en los últimos diez años. Así que, pero bueno, lo hacemos porque era uno de los cinco puntos que se habían tocado para mejorar la situación de la convivencia con los vecinos. Y bueno, lo hicimos, hicimos un gran esfuerzo, una obra que la queríamos hacer, lo tomamos como una inversión. En el Consejo, ¿cómo evaluás el tratamiento de esta nueva ordenanza, el hecho de abrirse la posibilidad a la comunidad para manifestar sus opiniones? La verdad me gustó, ojalá sería todo lo que van a, las leyes o normas que se dicten, sea el tanto los empresarios o las víctimas y lo que generan la molestia puedan expresarse. Yo creo que hay buena voluntad de la clase política no querer cerrar ni inhabilitar ningún lugar, sea club, sea pub, sea boliche, sea bares, lo que sea. No es la intención, pero sí la intención es cambiar algunas reglas, unos requisitos que hay que tener para que, mínimo, para mejorar en todo, digamos. La verdad que es grave el tema de nocturnidad en Santa Fe y bueno, hay que hacer algo para mejorar y creo que se están haciendo las cosas y va a salir bien.